Se ha aclarado que aquí ya se había aprobado el 14 de mayo la autorización para que el alcalde firme el convenio con el gobierno regional de Ita. Alcalde, ¿quién garantiza que ya no vuelvan a incurrir en estos errores, teniendo en cuenta que parece que hay el olvido de parte de algunos regidores? Bueno, eso depende de cada uno de los regidores, porque en realidad aprueban por una medida después de ese día, ni si no hemos aprobado. No se quieren deducir al error a los otros regidores, pero hemos estudiado y analizamos cada punto antes de venir acá al Pleno Socialista de Concepción. ¿Esta situación es reiterativa, alcalde? ¿Hay una imagen de que hablan que hay una votación por unanimidad en la anterior sesión de concepción? Eso es lo que han mantenido hasta ahora, pero se ha demostrado con documentos y con audio que se ha votado por unanimidad. Pero muchas veces persiste en esta situación. De repente, por entrampar los trámites que se hacen en favor de conseguir presupuesto, es extraordinario para ejecutar obras en beneficio de la población. ¿Crees que hay otros intereses? ¿Hay otros intereses? Yo pienso que sí. Mire, acá, por ejemplo, el día de ayer también se aprobó, se me autoriza para firme un convenio con alto al crimen. Esto va a ayudar bastante a la seguridad ciudadana. Pero sin embargo, se abstuvieron, como siempre. No, nosotros, la mayoría de los señores de regidor, bueno, estamos aprobando actos. ¿La urgencia de transferir el gobierno hasta el municipio? ¿Dica? Por supuesto, porque al gobierno regional también le ponen... ¿Miniplazos? ...mimites de plazo y tiene que entregar a la... ¿De cuántos millones estamos hablando? De cuatro millones y medio. ¿Por qué ellos estarían mejorando el tema del salamiento? Y el mantenimiento, el mantenimiento en forma oportuna a las tuberías tanto de agua y desagüe. ¿Para evitar el colapso? Tienen tantos años acá en la ciudad de Ica. ¿Reiterá la recomendación para algunos regidores de posición, alcalde? Simplemente llamarlos a la rectora, que es el momento de ponernos la camiseta de Ica, olvidando de cosas personales y políticas. En realidad que esto perjudica mucho. Por eso la población tiene más conceptos. En este caso de la sesión de consejos se llevan a cabo. Pero gracias a eso se ha esclarecido. Están todos los audios, las actas y también la sustentación y la votación que han hecho por el Ica. Pero después se han los olvidado. Alcalde, en cuanto a la ejecución presupuestal, ¿qué está avanzando sobre ello? ¿Por qué hay también un desinterés o qué ha ocurrido? Ya tengo el informe ya de la gerencia del presupuesto, donde se está haciendo llegar la modificación del presupuesto en este sentido, tanto para el personal, obrero, empleado o cesantes, los compromisos pendientes que tenemos para pagar y también para la ejecución de obras. Se ha tenido que reestructurar en su totalidad. En realidad los CAS tenían presupuesto para entrar hasta el 30 de junio. Los empleados, obreros permanentes, dinero para pagar hasta el mes de septiembre. Y de ahí no había. Entonces esto hemos reestructurado y ya estamos en camino. ¿Seis meses y una obra se han ejecutado tampoco, señor alcalde? No, señor Juan Mochobras. Si no que no se le ha dado el adelanto, pues se tiene que ver el resultado. No queremos cometer el mismo delito que ha cometido la gestión anterior. Para la construcción, el cambio de tuberías de desagüe en la avenida 7, una obra de 7.200.000, le dieron de adelanto 4.980.000. Y la obra estaba abandonada. 4.000.000 de inicio, sin tener nada en el campo. Pero sin embargo, nosotros estamos trabajando de acuerdo a la ley. Que todo se haga con calma, con toda la transparencia del caso. Y ya en los próximos días, que ya se están dando su información del avance. ¿Qué horas se van a venir en corto tiempo? Bueno, estamos trabajando agua, desagüe, pita, veredas, se apoya a la institución educativa. Y la próxima se viene agua, desagüe y también la construcción de la placela Borbesi. Estamos buscando obras por impuesto, colegio municipal. También tenemos dos colegios por impuesto, el 23.009, San Miguel y Colegio de la Tierra Prometida, que es para un instituto tecnológico, en este caso, secundaria, perdón. Secundaria, y esto funciona, talleres mecánicas, y esto, ¿no? Que es muy beneficioso para el año. ¿Cuál es la situación de distrazán? ¿Cuál es el avance? La situación de distrazán me ha llegado otra denuncia penal. Están denunciando por malversación de fondos, por detención indebida de pago. En este caso, nosotros recaudamos 30.000 soles al mes, tenemos que pagar 300.000 no dos soles. Entonces, anteriormente, en la gestión anterior se ha utilizado el dinero que era para incentivos. Dinero que estaba programado para el pago del convenio de la estructuración de vedas con la SUNAT. Dinero que era destinado, en este caso, para el pago de la recuperación de los señores trabajadores. ¿Y en esa época no era malversación para ellos? Por eso lo citamos haciendo. Tenemos todo el sustento, gracias a Dios, y tenemos que asistir. Y, pues, inclusive, el señor Juan Vargas Valle me ha hecho llegar un documento a mi despacho indicando que él se va a abstener a todo trámite que haga la Municipalidad Provincial Lica en implementar el plan de incondigencia. Cuando él acá enrostró a los medios de comunicación que están presentes que él, ¿por qué no presentándose el plan de incondigencia? Ahora lo que tenemos se está poniendo. Ha mencionado en su documento, y ya lo ha hecho acá también, que en el acuerdo de consejo, que se dejó sin efecto el acuerdo, disculpe, la declaración 061, dice que hemos aprobado tres y hemos incluido cinco. Ya se le ha aclarado. Él va a tener que probar, me estoy diciendo que llegara una carta real, va a tener que probar toda la denuncia. ¿Qué casualidad? La denuncia que presenta Díaz Trazá la presentan ellos con el mismo contenido, inclusive hasta el mismo tipo de letras. ¿Están respondiendo a intereses de Díaz Trazá? Yo creo que sí, en la mañana ayer han estado conversando con los señores de Díaz Trazá. Acá, en el salón que existió en el pasadizo. Pero dialogar no es pactar, señalan algo. Se respeta, pero acá... El mismo regidor piensa, según la jurisprudencia que ha caído, piensa que usted va a poder tener que pagar una indemnización que pueda pasar luego de ganar el poder judicial de Díaz Trazá. Mire, su opinión es respetable. Pero nosotros hemos iniciado antes de la firma del contrato. El contrato es ilegal. Porque no reúne todos los requisitos que la ley exige. Se convocó por 3.250.000. Se publica la solicitación. Y se firma el contrato por 2.500.000. Deja una carta de garantía por 210.000. Entonces, no hay ningún plan para poder hacer la captación de los cobros, en este caso de los salvidos. No se sabe cuántos usuarios se van a cobrar. Y ese es el resultado. Si se caiga 30.000 nuevos soles por el pésimo servicio que se presta y se está pagando 300.000 soles. Ahora, la ley de tributación municipal indica que, como autoridad municipal, tiene que exigir el cobro al usuario y su pago al arbitro, siempre y cuando prestes un servicio eficaz y oportuno.